Esto ha sido una sorpresa para todos ellos. Ellos se enteraron hace dos horas que usted venía para acá. Por eso es que vio a los niños. Nadie lo sabía. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero que usted vea el corazón de la escuela como es. Como es. De nada nos vale tener un espectáculo montado. No, no. Esta es la escuela. Esto es lo que ustedes van a ver. Así que yo le voy a dar la palabra a la doctora Isabel Delgado. Muy buenos días. Mi nombre es Isabel Delgado. Soy la coordinadora académica del proyecto de transformación. Trabajo para la compañía íntegra, que es la compañía que le brinda los servicios a esta escuela. Me honra la visita de todos ustedes aquí. Especialmente tener el nombramiento suyo. En Estados Unidos leí su biografía y de verdad que los felicito. Nada, yo le voy a hablar brevemente sobre lo que ha sido mi experiencia en esta escuela en los últimos tres años. Empecé como maestra de ciencia. Un poquito de historia. Así que empecé dando las clases a tiempo lectivo extendido. Luego fungí como coach de ciencia. Y a partir de marzo del año pasado estoy fungiendo como coordinadora académica del proyecto de transformación. Así que este año, 2015-2016, ha sido el año mi bebé. Enteramente el año que hemos estado haciendo los esfuerzos para lograr cumplir con todas las metas trazadas. Brevemente, nuestro enfoque ha sido temas bien importantes que van con la política pública del departamento. Hemos trabajado directamente con los temas de enseñanza diferenciada, evaluación del aprendizaje, las diferentes formas en que podemos evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Y también hemos trabajado con las estrategias académicas. La estrategia medular de la escuela es la integración curricular, comprensión lectora. Y otros años hemos trabajado aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas. Así que todos nuestros servicios se han enfocado a trabajar en esas áreas a través de los coaches expertos en cada materia. Hemos tenido coaches muy comprometidos con la escuela, con los maestros. Y nuestro servicio de tiempo lectivo extendido, que es un servicio que este año nos honra decir que lo hemos enriquecido con tres recursos de bellas artes. Tanto ellos han tomado clases de teatro, de música y de artes visuales. Que en ese sentido, este año ha sido icónico en esa área. Nuestros estudiantes son... Van a ver... Yo voy a dejar que ellos hablen, ¿verdad? Porque son los protagonistas. Y yo creo que el proyecto emblemático de este año ha sido el proyecto Piensa Verde, Actúa Verde. Que es el proyecto que iniciamos con mi equipo de trabajo, donde se ha promovido una actitud, una conciencia ambiental, reciclaje de material inorgánico. Ustedes vieron el área de reciclaje. Tenemos un área de composta, un área del huerto escolar. Y estamos trabajando y ellos son los protagonistas de ese proyecto. Ellos mismos van y orientan a sus compañeros. Yo creo que en términos generales, eso ha sido el enfoque de este año. Y de los últimos años, previamente, ustedes van a ver que se ha invertido muchísimo en el área de la tecnología, que ha sido una inversión bastante grande y se le ha dado mucho seguimiento a ese aspecto. Pues la integración de la tecnología fomenta y promueve una herramienta más para promover el aprendizaje. Así que yo no voy a hablar mucho más. Yo creo que los protagonistas de esto son estas caritas que vemos aquí. Los dejo entonces con Angelis. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Angelis, cursé de octavo grado y llevo en esta escuela desde Kindergarten. He visto muchos cámaras. Bueno, pues yo pienso que esta escuela ha cambiado mucho en el sentido de que ahora aquí yo me siento más segura porque antes no había seguridad ni nada de eso en la escuela. Antes no te dejaban salir a la que no te diera la gana y no te dejaban salir a la que no te diera la gana. Ahora cuando está la señora Camila Arroyo y la compañía de íntegra, pues hay más seguridad y todo eso y se resuelven los problemas más fáciles. Y yo pienso que la escuela ha mejorado porque antes no había casi recursos para estudiar, no había libros, no había computadoras, no había equipo. Antes esta biblioteca era bien diferente y ellos la remodelaron, se pusieron cosas nuevas y todo eso. Y eso yo se los agradezco porque eso es para nosotros, para nosotros aprender y desarrollarnos. Y el servicio comunitario también es súper bueno, pues nosotros ayudamos a nuestra propia escuela a crecer, a ser mejor. El servicio de... tenemos un huerto casero, cosechamos plantas y todo eso. Venimos los sábados desde las nueve, limpiamos la escuela, bregamos con el huerto y todo eso. Yo siento que esta escuela está mucho mejor gracias a la señora Camila Arroyo y la compañía de íntegra. Y con la colaboración de ella y la compañía y la comunidad escolar, los padres, nosotros, esta escuela yo sé que será mucho, mucho mejor. Muy buenos días, mi nombre es Alany Ocasio, cursé el grado octavo. Bueno, pues mi experiencia en esta escuela, llevo aquí desde sexto grado, literalmente. Y pues es una experiencia muy buena porque, como dijo mi compañera, no se sentía esa seguridad y el ambiente positivo que uno necesita para desempeñarse y tener ese boom para seguir hacia adelante y continuar, no se sentía seguridad, los maestros, la dinámica de los maestros de antes, no era como ahora, que hay más tecnología, todo es escribir, hay diferentes cosas, son cosas variadas, que vamos a cumplir, que nosotros necesitamos para seguir mejorando. Como dijo mi compañera, el programa de íntegra nos ha servido mucho, ya que es un programa que nos ayuda a desarrollarnos más y a demostrar más de nuestras habilidades. Es un programa muy bueno, recibimos diferentes materias, no las que solemos coger todos los días, que es matemática y las regulares, cogemos teatro, música y diferentes cosas. O sea, hemos aprendido diferentes cosas. Este viernes, por cierto, se estrena nuestra obra, se llama El Cuento Loco. Este viernes el primer aviso se estrena y pues hemos aprendido bastante y hay una experiencia muy buena. La directora es algo que uno como que no lo puede explicar porque desde que ya llegó aquí se ven muchos cambios. Ella ha puesto orden, por decirlo así, para que la escuela continúe mejorando y se llama otra escuela, no solo yo ahora porque yo me voy, pero que sea una escuela que siga mejorando y que se siga desempeñando. Los cambios que han habido son muy buenos y como que no hay esas palabras para explicar lo tanto que ha cambiado la escuela. La directora, el año pasado, o los años anteriores, la directora que estaba como que no ponía orden, no ponía ese respeto y esas cosas para poder continuar. La directora de ahora es una directora muy buena, podemos socializar con ella y tener diferentes cosas. Y bueno, todo esto de aquí es muy bueno y espero que puedan conocer parte de nuestra escuela y puedan disfrutar el día de hoy. Hola, mi nombre es José Enrique Santiago Serrano, soy del Salón de Educación Especial, tiempo completo, con la maestra Isabel Díaz y la ayudante Flor. Bueno, yo con este año, son tres años lo que llego aquí, no puedo hablar que vine desde kinder, como mis compañeras dicen, porque yo vengo el mismo año que ya vino y desde el momento que ya vino yo he notado cambios en esta escuela. Que incluso hice un proyecto de mi legado a la escuela hace dos años atrás, que en verdad fue un proyecto bastante bueno, que lo hice con mis compañeros, tal vez ustedes vieron el jardín que ustedes vieron antes de entrar, ese jardín lo hicimos nosotros. Que mi legado a la escuela significa que antes que nosotros nos vayamos, dejar ese grano de arena y que los que siguen, igual a ustedes que puedan ver el huerto y los estudiantes que siguen, vean ese grano de lo que los demás aportaron. Y cada mano que hay en ese árbol, cada mano, es de cada persona que se ha retirado de ahí, que ha dejado ese legado. Y esa huella la siguen poniendo ellos y se van de ese paso. Y ahora mismo estoy en otros proyectos, que estoy en el proyecto del paso al trabajo con la maestra Isabel Díaz, que he hecho, que misi, como lo digo, gracias a Camila Arroyo, que ya fue la que tomó la decisión de hacer ese proyecto, de decir, vamos, en el proyecto, para que pasen por la experiencia de un trabajo. ¿Me entiendes? Y yo, pues, yo estoy un año más aquí, porque lo pedí, porque yo no me quiero ir, no me siento preparado, quiero prepararme más. Y es en esta escuela, porque esta escuela, desde el momento que yo regresé, yo he visto cambios, he visto disciplina, he visto orden, he visto comunicaciones entre nosotros. Y yo que soy de educación especial, mis compañeros de grado regular pueden dialogar conmigo, me siento a gusto aquí. Y tengo dos hermanos más aquí, que yo quiero que cuando se retire, esto siga así. ¿Me entiendes? Y gracias a Flor, a las personas, he podido seguir adelante, igual que mis compañeros. Y ahora íntegra. Yo he, ahora mismo estoy haciendo una obra de arte, que son clases que muchas escuelas no se dan, no se da mucho, y eso nosotros tenemos que aprovecharlo, esa oportunidad hay que aprovecharla. Nosotros tenemos que aprovechar ese privilegio, ese talento, y se llama la obra del cuento loco, como mis amigas dijo que, ahí yo soy actor de príncipe. ¿Cómo les digo? Para que vean, y cada cual ya sabemos, ya terminamos, son clases que no se dan mucho, y que gracias a íntegra, ha habido mejoras en esta escuela, como dijeron mis compañeras, hay cosas que no hemos tenido, y que Dios pone cosas en el camino, para nosotros tenerlo. Y yo con la mano en el corazón, yo quiero que esto siga así, ¿me entiendes? Gracias. Mi nombre es Carla Lullando, soy maestra de cuarto y sexto matemáticas, actualmente cuarto a quinto por el cambio, me quitaste mis bebés, pero nada, ahí va. Los bebés grandes. ¿Qué puedo decir? Trabajo aquí hace cuatro años, cuando era transitoria, trabajé un año aquí adicional, o sea que son cinco, que sé cómo era antes y ahora. Todo lo que ellos dicen tiene razón, el cambio desde que Camila es directora, hay una disciplina, hay un respeto, hay estructura, y ella no exige nada que no sea nuestro trabajo. Todo el mundo, manos a la obra, lo que te toca, si todos hacemos nuestro trabajo, todo va a salir bien. Y es lo que ha pasado en esta escuela hasta ahora. Lo más que me ha gustado de esta transformación de la escuela, fue como dije ahorita, que ha sido para los niños. para mejorarlo, a ellos se ha escuchado lo que ellos quieren. Me preocupa grandemente que termina la compañía este año, quiere decir que ya no vamos a tener música, arte y teatro, que los tenemos por ello en el horario extendido. Y esas son las clases, pues, que más le gustan los nenes y más le dan ganas de venir a la escuela. Es la realidad. Las necesitamos para ser variados de currícula. Por lo demás, el ambiente ha sido positivo todo el tiempo. Se ha montado en el barco el que quiera montarse y el que no fue, seguimos en el barco a los que vamos. Y todo ha salido bien. Lo mejor de todo es que todos los nenes se montaron, que son los importantes. Así que todos seguimos llevando el barco hacia adelante. Hemos creado en ello ese sentido de pertenencia que se ha perdido en nuestras escuelas. O sea, yo entiendo que es algo mundial, no solamente aquí. Y se le ha inculcado a ellos esa pertenencia de que esta es tu escuela, es lo que tú vas a dejar y la escuela habla de ti. No es al revés. Y por lo demás, pues, todo ha sido bien. La tecnología que nos han brindado, los talleres que nos han dado, el que lo ha sabido utilizar, pues, ha salido hacia adelante. Mi nombre es Noelia Sierra de López. Quiero aclarar que trabajé con el departamento 35 años. ¡Uy! 34, perdón. Ok. Y me jubilé en 2007. Después de esa fecha, pues, seguí trabajando como voluntaria en la escuela y continuó aquí hasta el día de hoy. A veces desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y cuando no, pues, cerca del mediodía hasta las 5 de la tarde. Pero sigo comprometida con la escuela como si todavía fuera un empleado más en esta escuela. Gracias. A través de los años he tenido la oportunidad de trabajar en otras escuelas, pero en esta trabajé en los últimos 10 años del tiempo que le dediqué al sistema público. Y sí puedo decir que lo mismo que están diciendo muchos de los compañeros y los estudiantes se ha visto en los últimos 3 años que hemos estado trabajando aquí. No ha sido fácil, ha sido bien cuesta arriba. Como dijo la compañera aquí, al que se quiso montar en el barco, lo ha hecho. Sí hay personas que todavía se resisten, pero tenemos que seguir trabajando y seguir adelante. Como representante de los papás en el consejo escolar, sí puedo decir que era una escuela donde no teníamos mucha participación de los papás en la comunidad. Todavía no tenemos la participación que quisiéramos que tuviéramos de los papás en la comunidad. pero sí hemos visto un aumento poco a poco de esa comunidad que se está integrando a la escuela. Esto lo veremos si continuamos con la forma en que hemos estado trabajando y tratando de incorporar a los padres a las cosas que hacemos en la escuela. Me siento bien complacida de estar trabajando aquí con ellos de manera voluntaria. Creo que hasta que si la escuela sigue, el día que no esté en la escuela, ese es el día que yo me voy. Pero estoy bien a gusto, me gusta trabajar con los niños, he visto el cambio en muchos de los del personal y muchos de los estudiantes, que eso es algo bien positivo para nuestra escuela. Gracias. Buenos días nuevamente. Soy la señora de Jesús, maestra bibliotecaria. ¿Qué puedo decir? Llevo muchos años en la escuela, no solamente eso, que estudié aquí y soy de la comunidad. que he visto los cambios paulatinamente, tanto de director como de compañeros de trabajo y estudiantes. Y le tengo que decir y secundar a mis compañeros que el cambio se ha dado gracias a la señora Camila Arroyo, porque como dicen los estudiantes, si no hay disciplina y organización, el balco no sigue. Y en ese sentido, estos tres años, los cambios se han visto poquito a poquito, poquito a poquito y han ido creciendo y como dice la nena, la biblioteca, una de las beneficiadas, más beneficiadas, no soy yo, son los nenes, porque el cambio se ha visto, los equipos tecnológicos que teníamos, pero no eran como los de ahora, y a los nenes, hay que darle lo que les gusta. Y eso es para ellos, porque para eso estamos aquí. Y me siento muy orgullosa de trabajar aquí, bueno, aparte de que estudié y siempre considero esto mi segundo hogar y eso es mucho decir, porque mi hogar pues es especial y esto para mí es especial. Así que siempre estaré dando, ¿verdad?, lo mejor de mí y como mi compañera, ¿verdad?, nos montamos en el barco y ahí vamos a permanecer. Y espero que con la ayuda, ¿verdad?, ante todo de Papá y todo Dios, que es el que nos guía, la ayuda de ustedes, ¿verdad?, que sigamos ofreciéndole a los nenes lo que les gusta. Esas clases que son, ¿verdad?, que tanto les encanta porque yo les he podido ver, teatro, música, que es lo más que le atrae a ellos, que lo podemos, ¿verdad?, complementar con lo que ya tenemos. Así que yo espero, ¿verdad?, que esto continúe, que no sea hoy nada más, que sea, ¿verdad?, para un futuro, no solamente para nosotros, para los estudiantes, los que vienen, sino para lo que está subiendo, que es el futuro de nosotros. Y así, pues, espero que sea. Gracias. Gracias. Bueno, pues, muy buenos días a todos. Bienvenido a Puerto Rico. Honorable secretario, honorable gobernador de Puerto Rico, gracias por visitar una de las escuelas prioridades. Y nuestro secretario, que siempre hemos tenido el apoyo, al igual que nuestro subsecretario, eso ha sido un apoyo constante para las escuelas prioridades. Hoy para mí es un día bien importante y bien significativo, porque han sido tres años de mucho trabajo que hoy se evidencian a través de quienes se tienen que evidenciar, que es el componente de nuestros estudiantes y el componente de nuestros maestros, que es la comunidad escolar. Una comunidad escolar viva que todavía tiene sus retos y áreas de crecimiento, pero que como lógicamente aquí se ha mencionado, se han trabajado todos los que son indicadores de escuelas efectivas para lograr la meta de esta escuela. Los mismos niños no hablan de la seguridad, del clima escolar, las compañeras maestras de cómo se sienten en términos de la integración tecnológica, el variar y retomar lo que es el holístico, el niño holístico. No solamente en la materia de español, no en la materia de inglés, sino que estamos retomando esas áreas de interés como las bellas artes que son tan importantes en el desarrollo de nuestros niños sociales. Así que yo hoy solamente me siento bien agradecida porque a veces esperamos los cambios, ¿verdad? La gente vive esperando milagros de la noche a la mañana. Hay milagros que nos toman un poquito más de tiempo, pero cuando se trabaja la estructura administrativa de una comunidad escolar, cuando se trabajan todos esos indicadores que no permitían el que nuestros niños pudieran no solamente aprender en una escuela, sino ser felices. Eso es lo que vemos aquí. Eso es lo que nosotros esperamos. Tener el componente de nuestros niños educados, pero felices, en un ambiente en el que ellos se sienten orgullosos de decir que pertenecen a esta comunidad escolar. Así que le agradezco tanto a los estudiantes como a las maestras esta oportunidad y a usted que nos haya visitado aquí, ¿verdad? Y que haya venido junto al gobernador y a nuestro secretario y a la licenciada Madera que es la que trabaja, ¿verdad? Con los fondos federales que tanto nos apoyan para estas gestiones educativas que tanto necesitan nuestros estudiantes. Así que bienvenidos todos y de verdad que ha sido un momento bien alegre para mí. Los felicito y felicito a sus maestras también. Buen día a todos. Porque a mí me da muchísimo orgullo, por supuesto, que ustedes me digan al secretario y al país cómo esta escuela se ha transformado. Pero, como yo lo conocí hoy, yo quiero que también me digan qué más hay que hacer. que el camino nunca termina, ¿verdad? Siempre hay que hacer más. Ante la preocupación de que el programa termina, ¿cómo vamos a continuar con esos proyectos de Bellas Artes que ustedes mencionaban? Pues ya es una tarea que usted no me ha dicho directamente pero que yo la anoté. Como un tema que tengo que tratar sobre esta escuela. ¿Cómo vamos a continuar con esos proyectos? Que lo dijo Miss Induyando, en términos de una preocupación futura yo la anoté como una tarea. ¿Verdad? ¿Qué falta? ¿Qué más hay que mejorar? Me dicen que el arroz es sabroso. Pero, pero aparte del arroz. Bueno, para mí, la escuela está bien pero puede mejorar. Ahí vamos, dale. Y, pues, si traen más equipos, más adelantados de los que ya tenemos, puede mejorar un poco. Muchas más actividades de las que ya tenemos porque tenemos actividades variadas. y si traen más maestros y todo eso, sería perfecto. Muy bien. Muy bien. Te lo agradezco. Pues, para mí sería, sería mejor tener más maestros, más clases, además de la bella arte, más clases directivas. y sinceramente no quiero que el programa de Instagram se retire este año de nosotros porque de verdad nosotros lo hemos, este, cogido como nuestra familia, como, como parte de nosotros y un programa muy bueno y ofrecer muchas cosas y desearía que solamente de esas clases este, dieran otras clases, aparte de arte, aparte de teatro, otras clases como, no voy a ponerle, robótica o diferentes actividades que hay en el lado que no den clases de otros idiomas y diferentes cosas y pues, sería lo mejor. José, este, como yo bien dije, yo quiero que esto siga así. Yo, como bien dije, yo entré con Camila, entré con Integra y yo, al entrar, yo me acostumbré. Yo me acostumbré y yo quiero que sigan mis clases, así como dijeron mis compañeras, que nos den más cosas, así para mejorarlo. Yo quiero que nos den más cosas, no que nos quiten, que nos den más cosas, para sentirnos más felices y más a gusto y para aprender más en la vida. Este es nuestro futuro. Te lo agradezco, secretario, de entrada me impresiona, lo comentaba con el secretario. Es la primera vez que yo escucho estudiantes diciendo, gracias porque tenemos más disciplina. Gracias porque hay orden que quita el mito de que los estudiantes no quieren disciplina, los estudiantes quieren disciplina y quieren orden. El tema de la seguridad, pues, es obvio. Pero José me mató porque José dijo algo que no se quiere ir de la escuela, que quiere quedarse y como en su programa le permite a su opción estar un año más, pues él puede optar por eso. Pero cuando usted tiene un estudiante, por lo regular uno escucha que los niños no quieren ir a la escuela. Pero aquí usted tiene niños que no quieren irse de la escuela. Y eso, pues, no quiero interrumpirlo, ¿verdad? Y darle el tiempo a usted, señor Dario. Por favor. Pues, no puedo hablar perfectamente bien, pero voy a... Él habla ahí español mejor de lo que yo hablo inglés. O sea que... Adelante. Pero estoy feliz de oír lo que está pasando aquí en esa escuela. Es claro que los estudiantes a los estudiantes les gustan a la escuela y están aprendiendo lo que necesitan para su vida. Quiero saber qué más ayuda necesitan los maestros, qué más apoyo necesitan los maestros para seguir mayorando. es el factor de cuando faltan maestros. Poder implementar el sistema de maestros sustitutos. Que si un grupo está libre alguien pueda coger ese grupo y que no se le pierda la clase. A veces tenemos tres y cuatro maestros ausentes en un solo día y si el estudiante está con ese maestro todo el día el estudiante se queda en su casa y ese es un día lectivo y si está fuera tres, cuatro días consecutivos son tres o cuatro días que ese estudiante perdió de clase que no se van a reponer por más que uno quiera ese tiempo no se repone. Más maestros. Pero para atender la cuestión del maestro sustituto. Sí. Yo entiendo también las plazas de maestros regulares en las áreas de arte, de música como ellos estaban hablando. Entiendo que necesitamos libros al día porque nuestros libros no están al día. yo sé que nosotros somos maestros y debemos buscar por internet y tenemos varias direcciones pero necesitamos el material concreto. ¿Ok? Como maestro ¿qué te puedo decir? Si digo talleres entro como en conflicto con el magisterio ¿verdad? Pero necesitamos manipulativo en el sistema de no talleres que me des la metodología es el cómo hacer qué hacemos cómo lo hacemos variado para los estudiantes vamos a ponernos a crear ese espacio para crear todo el tiempo eso es necesario porque eso es lo que a ellos les encanta estar creando todo el tiempo. Entiendo que cada escuela necesita como un decano de disciplina o something like that porque estos nenes últimamente están fuertes. necesitamos como alguien yo entiendo como para librarlo porque todo recae sobre el director entonces el director tiene tanto trabajo encima que bregar también con todo los problemas de disciplina es fuerte que eso sería un recurso muy bueno en las escuelas. Es como un comité ¿verdad? Que tuviese un comité un discurso Sí, pero es que tiene que ser alguien para eso para que sea específicamente para ese tipo de situaciones que como están distribuyendo Sí, como dice mi compañera Luyando el MISI tiene mucho trabajo entonces cuando surgen todas estas situaciones que puede ser una, un día pero en un día pueden haber hasta tres, cuatro, cinco oye, eso carga y yo entiendo que si hay un personal en específico en la escuela que trate ese tipo de situaciones de disciplina oye la escuela no digo yo llega al infinito y una de las cosas que entiendo que hace falta en la escuela es eso como un equipo yo digo que el trabajo en equipo funciona entiendo que sí que hace falta Bueno yo he estado todo este tiempo aquí escuchando a mis estudiantes y a mis compañeros conteniendo las ganas de llorar yo no puedo creer que en este rincón de esta isla estemos haciendo historia hoy que yo les puedo decir no hay fórmulas mágicas para lograr la transformación en una escuela es trabajo duro es rigor es firmeza es constancia y es compromiso diario eso es lo que ha logrado lo que ha pasado en esta escuela que estuvo abandonada muchos años ¿cómo lo logramos? señor King enfocándonos en el estudiante aquí no hay otro protagonista de este asunto yo le digo a mis compañeros que todos los días estamos construyendo un país we are building our country here ellos son el centro hay que entender a nuestros estudiantes hay que disciplinarlos hay que crear un ambiente agradable para que ellos quieran estar aquí pero sobre todo hay que respetarlos el respeto en este lugar es una carretera de dos vías como escuela nosotros necesitamos más tiempo para transformarnos en tres años hemos visto cosas contundentes pero necesitamos un poco más para lograr una transformación duradera y más sólida en la escuela de Tortugo pero lo importante es que ya estamos encaminados ¿verdad? ya estamos encaminados para llegar a ser una escuela de excelencia usted pudo seleccionar en el día de hoy ir a una escuela de excelencia y decidió venir a una escuela prioridad dentro de un proyecto yo sé que se está llevando una grata sorpresa hace poco yo leí hace poco no antier le estaba diciendo al señor Valentín que estaba leyendo un libro de liderazgo del señor John Maxwell que se llama Líder 360 360 porque yo tengo mucho truco porque llevo mucho tiempo en esto pero hay días que me meto en mi oficina y digo pero oye esto ¿cómo lo resuelvo? y yo leí en ese libro que un verdadero líder se hace en la trinchera la trinchera es donde se resguardan los soldados en tiempo de guerra esto ha sido una guerra que me llena hoy de orgullo que me reafirma el compromiso que tengo con la carrera que seleccioné que es ser maestra y que ustedes se han vuelto parte de mi corazón más allá de un trabajo 8 a 5 Arturo Morales Carrión es lo que yo respiro es lo que yo sueño es lo que yo vivo es lo que yo quiero materializar yo quiero una escuela del nivel donde yo quiero que mis hijos estén ellos se merecen lo que se merecen mis hijos así que ya no voy a llorar nada más salgo fea en las cámaras pero pensar en extender el proyecto puede impactar a más niños en esta comunidad considérenlo me siento honrada con la visita de ustedes aquí estos niños hace poco con la consejera fueron por primera vez a la universidad de Puerto Rico no sabían que pueden soñar con ir a la universidad y eso es lo más importante que ellos sueñen en cada asamblea con mis estudiantes yo se lo digo entre regaños y palos le digo que cada uno de ellos son una estrella cada uno de ellos son un sueño de este país everyone here is a star and you are a dream of our country así yo lo creo así yo lo vivo así que gracias nuevamente por estar aquí jóvenes estoy que no quepo estoy soñando señor secretario gracias por venir señor gobernador tenemos algo pendiente señor Kim esta es su casa es la casa de todos ustedes de la prensa Sasha gracias por esta oportunidad José gracias Lisandra gracias a mi equipo Flor a mis niños gracias esto es para ustedes y es por ustedes así que deseo un aplauso gracias por el trabajo a los maestros estudiantes una cosa bien importante que quiero que sepan los miembros de la prensa es que esta no es una escuela de excelencia nosotros no lo hubiésemos hecho como para para mostrarles solamente el lado bueno ni ellos lo hubiesen permitido el secretario también pidió visitar que no lo lleváramos a la mejor escuela del país para mostrarle que todo estaba bien esta es una escuela de las que era de más bajo desempeño ya no lo es era tierra de nadie no man's land y yo creo que ellos dan muestra de cómo se va llevando eso que dijo la directora es bien importante para mí porque es parte de nuestro proyecto le llamamos K16 que es que y por eso ahora el secretario de educación es parte de la junta de la universidad porque la educación pública del país empieza de hecho es pre K16 empieza en pre kinder y llega hasta por lo menos bachillerato y el que estemos llevando a los niños de todas las escuelas del país a la IUPI a la universidad de Puerto Rico es parte de ese proyecto para ir enamorándolos desde que son chiquitos desde que son más jovencitos con la idea de que ellos pueden y deben llegar a la universidad quiero decir para el presidente gracias a todos por su trabajo no hay no hay ninguna cosa en el mundo más importante que el futuro de los estudiantes y entiendo que hay más que debemos hacer el país también Puerto Rico también esta escuela hay más que debemos hacer para los estudiantes pero estoy muy contento que todos aquí entienden que es importante dar los artes a los estudiantes es importante tener escuelas que tienen orden para los estudiantes y también es muy importante que los estudiantes están aprendiendo lo que necesitan para tener éxito en la universidad después de la escuela pues muchas gracias para todo gracias secretario a mi me gusta ir a actividades a escuchar y esta ha sido una buena gracias secretario gracias por estar aquí y más bien lo que yo quería es reconocer la comunidad reconocerles ustedes no voy a decir más porque ustedes lo han dicho es más importante escuchar las voces de ustedes reconocer el secretario ahorita me preguntaba como como nos aseguramos de que esto tenga continuidad cuando sí termina y yo creo que aquí está evidenciado algo importante que le contesté al secretario si nosotros apoderamos al líder el liderazgo es importante y ya esta escuela tiene aquí un plan de sustentabilidad del programa de cómo va continuar sosteniendo las prácticas que ya ha comenzado y obviamente un trabajo en comunidad pero nosotros también como señor gobernador tenemos nuestra asignación de buscar cómo continuamos con esto y en este sentido vamos a seguir apoyando el plan de la formación secretario si me permite para beneficio para la tranquilidad de la directora de asuntos federales para beneficio de todo en la medida en que el departamento de educación federal publica su aplicación porque la selección de la entidad porque la selección de la entidad de selección de la provider es done by the school director with her with her yes para ustedes en su tranquilidad si en la eventualidad de que haya una asignación adicional que entendemos que la va a haber que entendemos que la va a haber ustedes pasaran por el procedimiento una vez más su directora en conjunto con su comité de planificación padres y estudiantes que forman parte del mismo seleccionarán la entidad que ustedes entiendan que pueda atender las necesidades de su comunidad escolar eso no va a cambiar es importante el proyecto de sustentabilidad porque en la ausencia de esos fondos tenemos que ir pensando evolucionar de cómo movemos y cómo mantenemos proyectos esto es una inyección inicial vamos gracias gracias